Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, para todas desde Medellín, Colombia, apoyando a nuestra selección Colombia. Se hoy se enfrenta con su rival más fuerte, sin lugar a dudas, pero vamos con toda la energía. Yo sé que no tiene que ver con lo futbolístico, pero qué lindo que hablan en Colombia, es algo que quería decir antes de pasar al otro. Podemos charlar más seguido con eso. Sí, podemos charlar las veces que ustedes quieran. ¿Cómo palpitan el encuentro de hoy a la tarde? Para ustedes sería a las 3.30. Sí, exactamente a las 3.30 de la tarde. Colombia juega con Argentina en su sede acá en el país, que es en Barranquilla, una ciudad muy caliente, con un clima bastante fuerte, muy húmedo. Bueno, generalmente creo que lo tomamos como un poco de ventaja a la hora de competir, pero igual ambas selecciones van a sufrir por el calor, porque es una hora bastante dura. ¿En qué temperatura es? Barranquilla 31 grados centígrados, más o menos, está hoy, pero a esa hora creo que va a ser mucho más caliente. ¿Y por qué se juega a esa hora? Pues mira, yo la verdad creo que sí la selección Colombia la apuesta un poco a jugar también con las condiciones climáticas, porque los jugadores de nuestra selección ya están más habituados a esa temperatura, a ese calor, a esa humedad, y siempre juega un poco a favor. Pero bueno, son 11 contra 11, y con toda la ventaja que tiene Argentina, que sin lugar a dudas es el favorito. Pero vamos a ver si en algo nos ayuda el clima. Quería consultarte justamente por eso, porque el último partido de la selección Argentina y Colombia fue en la Copa América, que fue la final. Me imagino que hoy se toma como una especie de revancha eso. Obviamente que no, que no van a ganar ningún título, pero se toma como una especie de revancha. Bueno, los partidos con Argentina siempre son un gran espectáculo para la afición en Colombia, son también los partidos a los que más asiste público en nuestro país. Siempre lo asumimos, al menos desde acá, como un clásico futbolero, y pues siempre tienen ustedes los mejores indicadores y las cifras a su favor, pero esperamos que sea un muy buen espectáculo. La selección, hola. Sí, no, te preguntaba, ¿está confirmada la presencia de Maluma ya o no? Pues confirmada, confirmada no, puede ser una sorpresa, pero todavía no está confirmada. Barranquilla es la sede de la selección Colombia también porque la hinchada, los seguidores son muy alegres, creo que es la ciudad en la que la selección Colombia se siente más acompañada. Entonces, lo que sí pueden tener claro es que será también un lindo espectáculo en la tribuna. Doris, ¿hay en Colombia o se generó algo realmente muy bueno gracias a la llegada del profe Lorenzo, que es argentino, y que por suerte con técnicos argentinos les está yendo muy bien? Había hecho un gran trabajo Néstor José Pekerman y ahora el profe Lorenzo también. Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia, creo que el anterior técnico de la selección también fue muy querido, duró muchos años en la selección, pero creo que también la forma como juega Colombia se adapta muy bien también a los esquemas que han traído los técnicos argentinos. Y con Néstor Lorenzo, que también hizo parte de la selección cuando estuvo Pekerman, creo que hay conocimiento del equipo, de la mecánica de juego, hay muy buena relación con los jugadores, entonces creo que hay muy buen ambiente también en el Camerino para afrontar estas eliminatorias. Doris, aún sin la presencia de Messi, quizás también Cindy María, ¿igual el público va a asistir de manera mayoritaria, digamos, a este partido? Sí, sin lugar a dudas, siempre será un encuentro taquillero, siempre será maravilloso para nuestros seguidores ver a la selección argentina en nuestras canchas, entonces estoy segura de que el estadio estará refleto hoy. Ahora, Doris, yo quería saber, ¿qué dice la prensa? En esa parte amarillenta, porque siempre hay algo de castigo a una selección visitante que está llegando, ¿cuál sería el punto débil que tiene la selección argentina hoy por hoy para Colombia? Pues miren, el punto débil que yo veo es cómo vaya a afrontar el asunto de la temperatura y del clima, porque además vienen de un muy buen partido y de un muy buen desempeño en el partido anterior, y creo más bien que quien la tiene dura es la selección Colombia, que además le fue difícil empatar contra Perú, entonces creo que hay un poco también de... La prensa no le está tirando, como decimos acá, tan duro a Argentina, porque sabemos que viene incluso en mejores condiciones de lo que puede llegar la selección Colombia. ¿Dori, ya está confirmada la formación titular de Colombia? Porque Argentina más o menos ya sabemos por dónde puede ir. También sabemos más o menos por dónde puede ir la de Colombia, pero no está confirmada. Sabemos que va a tener más o menos la misma estructura del equipo que jugó contra Perú, y es probable que podamos tener a James Rodríguez un ratico, uno de los dos tiempos, probablemente al inicio. Esa sería como una novedad importante. El tema del operativo, ¿cómo se va a manejar? ¿A qué hora van a abrir las puertas del estadio? ¿La gente de Argentina va a tener un lugar especial o sin ya Argentina? Porque sabemos muy bien que hay muchos argentinos ahí en Colombia. Sí, las puertas del estadio se abren más o menos con dos horas de anticipación. Se usa habitualmente disponer un espacio en el estadio para el equipo visitante, y pues hay un esquema de seguridad que se utiliza siempre que Colombia recibe a otros equipos visitantes. Pero lo bueno es que Barranquilla es una ciudad que ya está muy habituada a este tipo de juegos, y especialmente a recibir también a visitantes argentinos, que van a ser también parte del espectáculo del día de hoy.